¡Que se venga esa primerita! ¡Que se venga esa primerita! ¡Que se venga esa primera vez! ¡Que se venga esa primerita! ¡Que se venga esa primerita! De los silencios, amor, inocente pa' la vida, no te doles vivir y no, inocente pa' la vida, no te doles vivir y no, inocente pa' la vida, no te doles vivir y se te invitan. Y esa es la vida, ay saranay amical, ay saranay amical, inocente pa' la vida, no te doles vivir y no, inocente pa' la vida, no te doles vivir y no. Y esa es la segunda toda, ¡eh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!